Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sorbillándome, dijo que yo coroné Le dije una pa' que le dije qué tal si lo hacemos otra vez Me dijo pues claro cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le dije un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos caletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, yellow Llevo al bloc y me congelo Real, reconoce real, yo real nací, real me muero Como Marcelo, del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y se veña lo que hay Nigga, I'm a pow' como la Melo Ice, frío, yellow Llevo al bloc y me congelo Real, reconoce real, yo real nací, real me muero Si la calle llama yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre Porcho, nueve, once en las carreras de la fiebre Frío en mi canto y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a low in diesel en fat and the furio 15 mujeres vestidas de blanco en casa de campo No le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro pastos La máquina me combina con las cuatro cactus Después que termina el show me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando vacu Todos los OG me dicen stay focus La fama es una putara medio bastu Y yo me la clavo si ella se pone Tengo la ruta también la cone Y no me igualan ni aunque me clonen Yo dudo mucho que me destronen A mí me quieren la casa bichote Ey, y me respetan los patrones La tengo encima no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Saben que estoy Ice, frío, hielo, llego al bloc y me congelo Real rico no sé real Yo real nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todos los que me jodí saben ya la que hay Ni gama por como las melo Malito dinero, como te odio Hijo de puta te quiero, te adoro y te amo Detrás de los cero Benjamín Franklin nunca cierra los ojos O no descansamos, señor de los cielos No son escolares la libreta cada vez que volamos Pago con sudor todas mis deudas Y luego con dólares coronamos Y yo veo monstruos Pero son monstruos que a veces nosotros mismos los creamos Ando con ochenta Esas son dos glopetas clavadas dentro de la G-Wagon Se cae un oh La champán se destapa Brindamos, las copas chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron mielada, después se la tragaron Ey, soy la corriente que iluda Mis flotas empezaron, necesito dos grúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes que en la piel se les muda Ey, llego pa' Chile y me dicen que soy un poeta El adiós Neruda Ey, dicen que la vida es un poeta El año es de ellos, me río en silencio Ellos lo juran, ey, ellos lo juran Si tienen talento pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan Me tiran la mala, eso es polvo en los hombros Ya mismo JC lo sacuda Estoy en tu bloque frío con cojones, con to' mis relojes, pulseras y cuban Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos en caleta por si no llego Sabes que estoy ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací, real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo To' lo que me jodí Saben ya lo que hay Nigga, amo pa' como la Melo No, 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 no